Muy buenas a todos, día 6 del calendario de aviento, vamos a poner el código Tenemos aquí, códigos Y el código es Happy ST Nicholas Happy Santa Nicolás, algo así sería Le damos Vamos a ver que nos da Vamos a abrirlas, aquí estamos A ver que nos sale Tigre blanco, tigre con coraza O león con coraza de Draken Vamos al lío Yo prefiero Draken Pues mira, un león, que ya lo tenía Y 90 Draken Así que venga, eso es todo, un saludo